hola qué tal cómo están muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de viajando en el tiempo como pueden ver hoy no está el dúo dinámico cierto la dama de hierro y la mujer maravilla están disfrutando de un entretenidísimo viaje por irlanda así que me encargaron esta tremenda tarea titánica de reemplazarlas para los que no me conocen mi nombre es sergio vergara yo soy historiador y arqueólogo del mundo antiguo y esa va a ser un poco cierto mi misión en estos días reemplazar a estas dos tremendas fuerzas de la naturaleza y además llevarlos en un viaje en el tiempo hacia el pasado un pasado remoto y es por eso que hoy tenemos un invitado sumamente especial un hombre que es doctor en historia del arte nada menos que don cristian león muy bienvenido cristian es un apasionado no solamente la historia del arte sino que una serie de otros temas y hay un tema en común que compartimos muchísimo cierto una pasión que es por la prehistoria remota remota y ese es un viaje al que los queremos llevar hoy cierto es un periodo fascinante de la humanidad pero es un periodo complejo complejo de discernir de entender y de poder darle una escala porque están tan lejano en el tiempo así que pero antes de sumergirnos bienvenido cristian muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación hoy es un tema apasionante y que también admite muchas lecturas a todo lo que son lo que se habla hoy día de la prehistoria son hipótesis porque a medida que los descubrimientos van apareciendo van cambiando un poco las perspectivas y por lo tanto la 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 las tesis que se sostienen sobre la prehistoria por lo tanto admite más de una visión digamos monolítica es importante claro y como te decía es complejo cierto porque siempre que abordamos un tema histórico o prehistórico por lo general uno tiende a concentrarse en 100 años 50 años pero cuando uno habla como del concepto general de los orígenes de la humanidad en realidad estamos hablando prácticamente de entre 10 a 5 millones de años o sea es una cosa titánica y en la cabeza uno tiene ese juego cierto de fechas como que dice no si entre 30 mil y 40 mil años chuta eso es lo que nos separa a nosotros hoy en día del neolítico entonces son escalas gigantesca y eso era un poco lo que quería justamente profundizar contigo debatir discutir contigo el concepto de cómo nos transformamos de alguna manera en humano si es que hay algún punto específico si es que es un proceso largo bajo tu perspectiva porque como bien dices tú ahí pueden haber varias miradas cierto en el minuto en el que nos convertimos en un ser bípedo en el minuto que empezamos a usar herramienta entonces quiero que también pongas un poco en contexto a la gente de qué significa el surgimiento del ser humano claro esa es una una pregunta que hoy día no tiene la solución definitiva por lo tanto se está siempre preguntándose sobre esa esa temática si hay algunos momentos que son saltos discretos que son son importantes digamos en cierto minuto pensemos que hasta hace unos 10 millones de años 16 millones de años atrás no éramos demasiado diferentes todos a los a los simio antropoides pensemos esto chimpancé el gorila que se dio el bonobo orangután que se dio pero en cierto minuto hay un momento en que nosotros bajamos a tierra firme y comenzamos nuestro proceso de separar y salimos de la fosa del rift donde estamos donde estamos en un comienzo y hay grupos de estos que surgieron hacia ambas laderas podemos decir de la fosa del rift y salieron a terreno despejado y en ese momento comenzaron varios cambios que son importantes uno de ellos la bipedación no cierto comenzamos a caminar en dos pies que trajo varias ventajas y varias consecuencias una de ellas de la bipedación tiene que ver que nos liberó de las manos nos liberó las manos de la locomoción todos los simio antropoides por ejemplo tienen el pulgar oponible en las cuatro extremidades o sea tienen cuatro manos son cuadrúmanos en rigor en cambio que nosotros pusimos nuestro pulgar del pie se se alineó con el resto de los dedos y pudimos bipedar podemos correr y saltar cosa que los simio antropoides no pueden salvo que se ayuden con las manos no es esto en ese sentido nos ayudó además de la de desocupar las manos podemos transportar herramientas o transportar nuestros hijos o carga y eso ya también hace una diferencia importante y crees tú que eso es una causa o una consecuencia de la bipedación porque se han manejado ambas tesis cierto en el sentido de que comenzamos a ser bípedos porque empezamos a ocupar las manos para otras cosas o empezamos como bien dices tú a ocupar las manos porque fuimos bípedos primero o sea crees tú que puede hacer una teoría combinada pueden hacer mira hay lo yo no yo no me atrevería pronunciarme sobre eso sí creo que hay consecuencias primero la causa de la bipedación porque los chimpancés también pueden bipedar durante ciertos tramos no muy largos pero pueden bipedar tiene con tres consecuencias anatómicas que tuvimos que son cambios importantes primero el pie como te decía segundo la pelvis corta los chimpancés tienen la pelvis larga por eso cuando caminan se como que se balancean cierto porque están su cuerpo está adaptado a arborícola a caminar por los árboles a desplazarse las ramas que se yo y tienen pelvis larga nosotros acortamos la pelvis y por eso pudimos bipedar y además nuestro cráneo se incrusta con la con la columna arterial por abajo el resto los gorilas y todos los animales se incrusta por detrás por acá atrás en cambio nosotros por abajo eso nos dio ya una posición vertical esos tres cambios en los pies en la en la en la en la pelvis y la y como se ancla nuestra nuestra columna vertebral con nuestro cráneo permitió que nosotros bipedara entonces si tú me dices probablemente el el usar las manos como herramienta fue una consecuencia aparentemente de un cambio en nuestro sistema óseo podemos decir a nuestra configuración anatómica lo que la gente tal vez le cuenta le cuesta un poco comprender de repente es que no es que haya habido un chimpancé que tuvo una guagua con la cabeza levanta sino que esto es un proceso literalmente de millones de años que es lento es de prueba y error y lo otro que te quería comentar que como bien tú dijiste este tema como de bajar de los árboles al suelo y ahí hay un punto súper importante sobre esta verticalidad de la que tú hablas porque como bien dices tú por ejemplo un homínido o un primate que tiene la cabeza digamos incrustada desde atrás con la espina dorsal mira hacia abajo cierto porque está justamente revisando desde la altura el mundo en el donde se encuentra mientras que una vez que estamos en el suelo necesitamos erguirnos y poder mirar vilumbrar y hacia el horizonte claro esas son otras características que que van con concomitantes digamos con la hiperación te decía yo no siento liberar las manos de la locomoción segundo alzamos el punto de visión lo que decías tú no siento ya un hombre alzado pensemos metro sesenta metro setenta ya mira cinco o seis incluso siete kilómetros en el horizonte ya dependiendo un poco la altura de los ojos pero pero y eso ya les da una extensible ventaja porque nuestra transformación de nuestro cráneo hizo que nosotros perdiéramos la parte olfativo si tuvieron chimpancé los gorilas la nariz mínima es mínima no siento comparado con un león o un ungulado cualquiera de los los herbívoros ellos ellos tienen aparato olfativo que les permite detectar un sistema un paisaje de dolores 300 300 veces superior al ser humano nosotros no tenemos eso perdimos el olfato entonces pero si ganamos en visión y además nuestra visión se transformó en una visión que era primero estática era cromática o sea bien colores y estereoscópica o sea podemos mirar con amplia tridimensionalidad pensemos el hocico no es cierto de un de un no sé un tigre la verdad es que la nariz le separa los ojos digamos está la nariz entonces la visión binocular de los de los de los de estos felinos es muy inferior al ser humano que está totalmente estereoscópica y que permite una fin y una gran que fineza en lo que es tridimensional pensemos un chimpancé que se balancea de rama en rama cierto necesita porque en un momento que en el aire prácticamente entre que deja una rama y salta a la otra tiene que ser muy muy efectivo en eso además trajo otro tema que interesante que es el tema de la refrigeración nosotros cuando estamos acostados en la playa en cierto con el sol que está ahí la radiación solar en el suelo es muy fuerte y cuando nos paramos porque tenemos calor nos vamos a bañar nos paramos cuando nos paramos como que el viento corre nos refrigeramos cuando ya llegamos a la orilla del mar como que ya no tenemos tanto calor no es cierto como que se desenfrió el cuerpo y eso tiene que ver con el albato refrigerador que además podemos transpirar los animales los perros por ejemplo todos los animales que tienen pelo no pueden hacer eso porque básicamente ellos intercambian su temperatura con el jadeo cierto con la lengua afuera que están respirando todo el rato muy fuerte y empezamos a perder el pelo también bueno y un proceso de desnudación que es la cuarta característica muy bien aceptó la desnudación que en el momento nosotros ya perdimos el pelo y lo solamente conservamos las partes que más oponían al sol que es la cabeza hay conservamos algunos hombres tienen pelo en pecho en la espalda que son los hombros pero en general viene un proceso de desnudación paulatino no es que se nos cayó el pelo es interesante sino que disminuyó en grosor y en longitud y desde el punto de vista de digamos de tu especialidad que es como la conciencia humana la expresión artística obviamente hay varias criaturas animales que tienen estas características cierto de estar más erguido de tener una visión binocular cromática pero aquí evidentemente hay una dupla cierto entre esta nueva perspectiva y nuestra capacidad encefálica y de razonamiento crees tú que este cambio de perspectiva de horizonte de mundo tiene algo que ver con el desarrollo de lo que va a ser un de alguna manera la conciencia humana es la pregunta yo creo que la pregunta madre todas las preguntas es la más interesante es la más relevante en qué momento viene el advenimiento de la función consciente en el ser humano la esa es con la pregunta de cuando dejamos ser un ser indiferenciado dentro del resto de los animales puede haber una conciencia técnica en el sentido por ejemplo de usar ocupar una herramienta pero eso no necesariamente hace que sea el origen de una conciencia más trascendental como puede tener el ser humano claro mira nuevamente yo creo que también aquí hay saltos discretos en el sentido de que son procesos un primer proceso tuvo que ver aceptó en el surgimiento de que viene un poco donde se separa la programación genética de la función consciente o sea la programación genética hace que tú haces lo que siempre acepto tu especie ha hecho y de alguna manera acepto tú sigues repitiendo los mismos patrones sin una diferenciación por eso un tigre no tiene que hacer nada para ser el mejor tigre o un buen tigre solamente por ser tigre es el mejor bien dentro de su grupo que se yo y el elefante tampoco pero el hombre no el hombre no es cierto dice el hombre si puede deshumanizarse dice ortega y gasset no cierto incluso puede bestializarse porque por la función consciente empieza a intentar a dar respuestas nuevas a los problemas de siempre y quizá un primer momento que tuvo eso fue cuando nosotros el ser humano o los homínios no aceptó en algún minuto de la noche de la historia que estamos hablando yo pienso hace un millón de años atrás por lo menos o sea todavía no aparecían la la los seres humanos como tal sino que todavía son homínidos y que por ejemplo puede haber pasado que un grupo decidió en cierto momento ofrecer una resistencia a que otro animal un pensé en un tigre dientes de sable les quisiera arrebatar un animal que ellos encontraron muerto y que estaban comiendo y llegó el tigre lo cierto a interquitárselos y ellos espontáneamente armaron una defensa colectiva para defenderse este animal y ahuyentarlo y lo lograron y cuando se dieron cuenta de que podían hacerlo juntos a surgió el lema de mcdonald no cierto ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos a ese ray el crock el que fundó la todos los locales de mcdonald esa frase ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos esa frase no la acuñó ray el crock sino que probablemente no cierto un australopithecus o un homo erectus no cierto como perdón amo habilis cierto hace prácticamente un millón ochocientos cincuenta mil años atrás pero eso es interesante porque de alguna u otra forma bajo digamos esa hipótesis el concepto de humanización cierto es no es tanto una introspección sino que es un proceso más bien interpersonal entre una comunidad en una sociedad digamos claro hay dos hay dos carlos filósofos hablan de dos vertientes y estoy citando a ricardo morales ricardo morales que dice que hay un proceso de hominización el hombre en cuanto a sí mismo y de humanización en cuanto al hombre ser social esos dos procesos se van dando no cierto para paralelamente y paulatinamente en el ser humano o sea está el hombre en forma y el hombre en fondo sí exactamente exactamente y además después habría un segundo salto discreto que es cuando empiezan a aparecer manifestaciones que ya no tengan que ver porque tú nombraste un poco el tema de la de las herramientas nosotros cuando son herramientas que ya no tienen que ver estrictamente con cuestiones de orden práctico o sea yo hago una lanza para cazar no cierto una piedra para para molero para cortar sino que ahora hago ciertas operaciones que tienen que ver no siento simplemente con ordenar ciertas cosas con algún fin que no es tan evidente como por ejemplo unos círculos de estalagmitas que aparecieron a cierto en una cueva en francia hace ciento setenta mil años o sea el afán de crear exactamente una especie de un albor de una conciencia estética podríamos decir o simbólica y la otra tiene que ver que en el año 65 mil antes de cristo se encontró la tumba más antigua registrada de un hombre de neandertal que fue enterrado con flores con ese tipo de diferentes de polen se la encontraron en su cuerpo en posición fetal en irak y que esta tumba no cierto al ser enterrado con flores nos habla de que el hombre tiene la capacidad de simbolizar y de que ojo y de que hay posiblemente ellos creían ya en una creencia post mortem es decir que la muerte no era el final de todo había algo más y eso ya no sé esto no habla de un salto cuántico en ese sentido en la concepción del hombre y antes de dar ese salto tenemos que irnos a una pausa así que quédate con eso en mente porque igual quiero retroceder un poco en el tiempo antes para abordar otros temas interesantes así que volvemos en un instante estamos de vuelta aquí conversando un interesantísimo tema justo a cristian león justamente sobre el hombre prehistórico no porque cristian sea un hombre prehistórico es un hombre moderno cierto del siglo 21 un hombre del renacimiento se podría decir este concepto que tenían en la época victoriana justamente a un hombre letrado y quería antes de hacer este salto a lo que podríamos llamar el ser humano moderno imponear un poco contigo estos conceptos de círculos virtuosos que de alguna manera se generan en nuestra en nuestra evolución y lo que nos va transformando un poco en el ser humano que entendemos como hoy en día el primero tiene que ver un poco con nuestra fisiología y que siempre me ha parecido sumamente interesante que es empezar a consumir proteína animal cierto y es curioso como el hecho de consumir proteína animal que ha sido transformada física químicamente por el fuego llamémosle en burdo sentido cocina aunque puede ser que más cierto hace que sea más fácil de asimilar eso va a generar un crecimiento encefálico nuestro y al mismo tiempo ese crecimiento encefálico va a reducir nuestra capacidad mandibular y nos va a dejar de alguna u otra manera con la necesidad de consumir alimentos procesados por el fuego al tener la mandíbula más chica entonces eso es lo que yo llamo un poco como estos círculos virtuosos que se digamos se retroalimentan de alguna manera y te quería preguntar por algo que siempre me ha parecido fascinante y al respecto esto que es la domesticación del fuego porque yo creo que es un hito importantísimo o no es casi que como la llegada del hombre a la luna la invención de la escritura la domesticación del fuego es un punto bajo tu perspectiva esencial absolutamente absolutamente es comparable con la llegada del hombre a la luna con la revolución industrial y con la revolución agrícola es de esa magnitud la revolución del fuego de hecho marca historiográficamente el periodo con que surge el paralítico medio antes del fuego era el paralítico inferior que va a menos de los 4 millones de años atrás cuando el hombre o el homínido digamos abandona la fase del rift hasta el 500.000 donde el hombre comienza a controlar el fuego no hacerlo voluntario pero sí a controlarlo claro esos 500.000 y hay dos especies que tienen asignado un poco este descubrimiento por un lado está el lomo erectus que sería una especie muy exitosa de hecho que había nacido hace mucho tiempo como el 800.000 a.C. y que se mantuvo vigente hasta más o menos el 100.000 a.C. y el otro es el hombre Heidelberg el homo Heidelbergensis o el hombre de Heidelberg que es el antecesor directo de Neandertal que en Neandertal surge el 250.000 más o menos antes de Cristo este el 500.000 también aprenden a controlar el fuego ¿cómo fue? probablemente un rayo ¿no es cierto? que cayó sobre un árbol el árbol encendió y el grupo se acercó primero con mucho temor ¿no es cierto? después cuando ya estaba apaciguándose el fuego alguien tomó ¿no es cierto? una rama que estaba carbonizada y que está todavía con pero tiene una parte que todavía se podía tomar ¿no es cierto? y la llevó a la caverna y ahí aprendieron ¿no es cierto? que si le echaban elementos para la combustión podía mantenerse y eso era se tradujo un cambio en la vida de ellos ¿no? fundamental van a aparecer varias consecuencias pero antes de eso tú mencionaste el tema de la carne ¿no es cierto? claro porque me imagino yo el consumo por ejemplo después de un incendio los animales que quedan carbonizados quemados obviamente son una fuente de alimento primaria claro pero antes claro a ver hasta antes del de la aparición de Homo erectus y me sitúo más o menos hace un millón de años atrás los hominios comían carroña es decir animales muertos ¿no es cierto? que encontraban ahí que un depredador lo había dejado ellos comían ¿qué se yo? pero no era una dieta fundamental una dieta ellos tenían una dieta omnívora pero cuando Homo habilis logra y se llama hábil porque logra manejar herramientas si yo estoy con una piedra es capaz de cortar una carne pensemos imagínense cortar un cocodrilo muerto no te lo puedes comer por ninguna parte ¿no es cierto? hacer que tengas una piedra cortada ¿no es cierto? con filo que permita cortar la piel ¿no es cierto? la epidermis y pasar a la dermis ¿no es cierto? eso permitió ya que la ingesta de carne como muy bien dices tú se fuera directamente a nuestro cerebro y no al aparato digestivo pensemos en una vaca que tiene una tremenda cantidad de intestino un caballo ¿no es cierto? los herbívoros los grandes ungulados y tiene una tremenda cantidad de intestino para procesar ¿no es cierto? sacar la celulosa y los materiales que no son ¿no es cierto? alimentos entonces tienen que regurgitar como una fábrica exactamente y está todo el día comiendo está todo el día comiendo ¿no es cierto? una vaca está todo el día pastando en cambio nosotros podemos hacer una dieta muy corta seleccionada de alguna manera hasta hartarnos obviamente hasta hartarnos porque nunca sabemos cuándo va a ser la comida que la segunda comida pero podíamos funcionar ahí dos o tres días sin alimento y eso nos permitía también ¿no es cierto? bueno todas esas proteínas que comía de la carne se llevó a nuestro cerebro y empezó a crecer nuestro cerebro por lo tanto fue fundamental la incorporación de la dieta de carne en el desarrollo del cerebro están directamente relacionados y pasamos de 600 centímetros cúbicos a que se yo 1000, 1200 hasta que se yo 1350 perdón 1350 ¿no es cierto? incluso más grande todavía fue Neanderthal que llegó a 1500 ¿no es cierto? en algún minuto pero nosotros tenemos 1350 pero pasamos ahí y empezó nuestro cerebro a agrandar potencialmente ahora con el fuego claro mayor ingesta de carne y también tiene que decir que nuestro cerebro empezó a crecer hasta la configuración actual y también a reducir las mandíbulas si ustedes ven hay un hay un una especie podemos decir una especie antropoide que se llama el parantropus que hay una en el museo de Santa Cruz ahí ¿no es cierto? hay un cráneo obviamente reconstruido pero con una gran gran mandíbula eso porque tienen que procesar hierbas y fibra vegetal claro y este lo que siempre me ha llamado la atención es como este crecimiento involuntario encefálico tuvo consecuencias desastrosas para las mujeres por el tema del parto crece la cabeza y el canal del parto de la mujer de alguna u otra manera hasta el día de hoy no ha evolucionado para dar a luz esta nueva fisiología o fisionomía ¿cierto? y es por eso que también de alguna manera uno ve a cualquier mamífero moderno dejando de lado los marsupiales que tienen una cría ¿cierto? nace se pone de pie y funciona entre comillas autónoma desde un minuto yo siempre he pensado que el ser humano es una especie de marsupial en cierto sentido porque tiene esta suerte de larva la cual hay que criar durante años ¿cierto? y en gran parte es porque debe salir del vientre antes de su desarrollo completo dado el tamaño gigantesco de este nuevo cráneo que ya de por sí en el parto es literalmente un parto tenerla por este nuevo cambio encefálico entonces te quería preguntar como el ser humano y ahí justamente mencionaste las herramientas y este tipo de cosas va paliando un poco estas adaptaciones que no son necesariamente evoluciones en el sentido positivo sino que de repente nos pueden jugar en contra o sea se nos reduce la mandíbula perdemos el pelo dejamos de tener garras por ejemplo dejamos de tener gran musculatura en pos de otras cosas pero es curioso porque es una evolución que de alguna u otra manera no sigue un curso natural propio como de una la fisionomía física del animal sino que va por otra línea si aquí hay varias cosas tocaste hartos puntos tratando de acordarme de todo primero la evolución que es yo creo que no es la teoría definitiva pero es la que mejor explica hasta el momento los fenómenos ¿no es cierto? la evolución primero lo primero de la evolución que evolución no significa mejoramiento simplemente cambio ¿bien? segundo la evolución no tiene propósito es decir no evolucionamos para ser mejores en ese sentido sino que la evolución se prueba en su contexto es decir si alguien por ejemplo estoy bromeando salieran con seis dedos ¿no es cierto? el ser humano de repente sale un ser humano con seis dedos ¿qué pasa? y la evolución opera por mutaciones es el principal motor de la evolución las mutaciones si estuviéramos con seis dedos y los seis dedos manifiestan ¿no es cierto? cuando se prueban que son mejores que los cinco dedos probablemente los seis dedos se van a imponer en el tiempo porque va a haber un especímen que por selección natural la evolución es la mezcla entre selección natural y mutación a la larga exactamente una mutación que prueba ser efectiva ¿no es cierto? y se va transmitiendo de generación exactamente eso pasaría esa es la forma de evolucionar ahora una tercera cosa de la evolución es que la evolución si bien supone una ganancia en cierto aspecto también es una pérdida en otros aspectos por lo que te decía yo para mejorar la capacidad visual tuvimos que sacrificar el olfato para bipedar tuvimos que sacrificar ¿no es cierto? el canal de parto ¿no es cierto? con pelvis larga que hizo toda esta cosa que caminamos con las piernas abiertas como los chimpancés ¿no es cierto? nosotros estrechamos el canal de parto por lo tanto el parto se convirtió como decía esto en un verdadero parto tanto que hasta el día de hoy siglo XXI tiene que ser asistido por dos personas al menos una matrona y un médico obstetra ¿no es cierto? por lo tanto en ese sentido es un proceso bien complejo el tema de la evolución y por eso un poco la ampliación del cerebro le vino a meter más problemas ¿no es cierto? al aumentar nuestra caja craneal le vino a poner más problemas a este proceso entonces claro hay que verlo en esa manera de ese modo o sea hemos evolucionado para ser un cacho al final más o menos claro oye tú mencionaste antes los Neandertal el Homo erectus y siempre me ha llamado la atención una época que es bastante fascinante que es entre 200.000 y 100.000 años atrás donde de alguna u otra forma compartimos el planeta con otras especies de seres humanos que siempre ha sido como una fantasía de la ciencia ficción esto de convivir con otras especies inteligentes que no son la nuestra misma tenemos un mismo origen ¿cierto? digamos del género homus o homo con esta gente pero no eran humanos habían algunos que tenían de hecho otro código genético que no podíamos cruzarnos con ellos y hubo un minuto alrededor de 150.000 años atrás que hubieron por lo menos 6 o 7 especies repartidas por el mundo conviviendo hasta que finalmente quedaron dos o tres que fueron las más digamos exitosas y que han perdurado más y las más famosas por supuesto somos nosotros ¿cierto? homo sapiens y está el hombre de Neanderthal también y ahí se genera como esta gran o sea yo creo que es un temazo ese ¿cierto? de los dos grandes humanos ¿por qué uno se fue? ¿por qué el otro quedó? ¿nos conocimos? ¿no nos conocimos? ¿en qué términos nos conocimos? existía un lenguaje no un lenguaje común sino que una capacidad de comunicarse y yo sé que este es un tema que a ti también te apasiona mucho entonces quería que le explicaras un poco a la gente cómo nos separamos cómo nos volvimos a encontrar con Neanderthal quiénes son de dónde vienen porque de alguna u otra forma en cantidad de años como especie han sido más exitosos que nosotros en el sentido de que duraron más de lo que nosotros llevamos en este minuto exactamente claro mira a ver hay un dilema todavía en ese sentido en las clasificaciones porque cada nuevo de especie supone varias preguntas porque de repente como se encuentran a ver son unas pocas decenas de cráneos de especies anteriores a nosotros estoy estoy sacando también al Neanderthal que también es más abundante pero de las anteriores a Neanderthal son pocas decenas de cráneos que tenemos y no tenemos cráneos completos sino que fragmentos nunca fuimos grandes manadas como los Ñu por ejemplo no, no si puede haber sido no, no grandes manadas no lo que se estima que eran grupos de 40 personas máximo entre 8 lo mínimo a 40 máximo eso era como estábamos hablando de 2 o 3 familias que podían andar juntos pero en general los depósitos los yacimientos arqueológicos encuentran trozos de cráneos no un cráneo completo así como lo vemos nosotros como nos gusta imaginar sino que son trozos entonces esto dependiendo de cómo tú lo juntes porque como una cosa tridimensional como tú juntes el cráneo es la capacidad craneal que te va a dar también del cerebro ¿no es cierto? entonces algunos dicen no, es que si yo lo pongo así esto puede ser una especie nueva y tiene 600 versus la otra que tenía 500 centímetros cúbicos bueno, toda esta fecha eso es lo espectacular que pasa un año en nuestra época y ese año se refleja en descubrimientos y cosas que estrechan millones de años cada vez más nuestro pasado hacia atrás sí, claro y ahí hay 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 un hay un humínido que aparece como hace unos dos millones y medio de años atrás que se llama el Ardipithecus Ramidus que era muy curioso porque Vipe daba tenía pelvis corta pero era cuadrúmano o sea tenía pulgares ¿no es cierto? así los pies y mano pero pero pelvis corta y andaba erecto que como raro porque claro a nosotros sé que el pie el pie a la manera de nosotros a la manera nuestra con pelvis corta uno dice ya vipeda pero esta otra cosa es como media extraña bueno, existen todas estas cosas entre medio pero hay una separación en cierto minuto que se llama el Homo Antecesor que más o menos está por el 800 mil más o menos o o o un millón de años o sé que de alguna manera surgieron dos ramas importantes por un lado está el hombre de Rodesia el Homo Rodesiensis y por otro lado el Homo Heidelbergensis en ese minuto ya podemos decir que se había hecho la separación y habían cruzado esa rama había cruzado hacia Europa y hacia Asia Menor ¿no es cierto? incluso se expandió de ahí llegaron a Asia porque todo esto surge en África los más antiguos los yacimientos dicen que el hombre nace en África pero de ahí surgieron hacia Asia que se yo y hacia Europa América todavía estaba inhabitada en ese minuto y el hombre de Rodesia dio origen al hombre de Clomañón que se configura alrededor del 100 mil antes de Cristo y el hombre de Heidelbergensis dio origen al Homo de Neandertal que se configura como el 250 mil antes de Cristo y ya no en el centro de África sino que este hombre empieza a evolucionar en Europa y en Asia exactamente Europa, Asia como decía este Irak que es por ahí Medio Oriente probablemente detenidos con los Montes Agro los Montes Tauros por ahí digamos detenidos en ese punto si habían pasado otros grupos anteriores ¿no es cierto? hacia el Homo Erectus habían pasado ¿no es cierto? hacia que ahí se dio el hombre de Pekín que le llaman ¿no es cierto? el Sinántropo y otros grupos que se dieron por allá eso siempre me ha parecido notable que por ejemplo en Inglaterra hay registros homínidos muy antiguos que se pierden y después vuelve otra especie de ser humano y también se pierde y bueno es increíble esas olas de migración si son increíbles hay unos que pasaron que se llama el hombre de Floresensis el Homo Floresensis que pasó a una isla que se llama la Isla de Flores en Asia y que ese grupo empezó a disminuir la cantidad de comida porque el grupo como pasó en Isla de Pascua según se dice empezaron a disminuir los recursos naturales y finalmente dio que el hombre para sobrevivir se hizo pequeño sobrevivir los que eran más pequeños que necesitaban menos comida y fue un hombre una especie de enano de un metro veinte ese es un fenómeno común en las islas tú sabías que por ejemplo en la época cierto del Mesozoico especies de dinosaurios Europa era un gran archipiélago perfecto y ciertas especies que quedaron aisladas en esta isla se hicieron versiones enanas pasó lo mismo con los elefantes después en el Cenozoico en islas como Sicilia habían elefantes enanos que habían venido originalmente de África y que cuando se desconectaron a falta de competencia disminución de alimento falta de grandes depredadores se achicaron perfecto claro esa es como una una consecuencia casi natural un poco de este es como que los chilotes se empezaron a por eso no es el más grande y el más fuerte del que triunfa sino que a lo mejor en este caso el más pequeño porque las condiciones contextuales cambian y benefician entonces por eso se produce en esta evolución es como es el muy buen ejemplo para explicar ese fenómeno entonces oye pero está este Neandertal si cierto lo tenemos en Medio Oriente en Asia y en Europa en Medio Oriente si si y triunfa exitosamente exitosamente es un cazador cierto eh hábil es un hombre que va a mezclar inteligencia con fuerza bruta eh y hasta hace poco teníamos esta conciencia de que esto era poco menos que que el Sasquatch cierto un hombre que que tiraba piedras que gritaba eh pero hemos empezado a descubrir que tenía de alguna u otra manera vestimenta que tenía familia que entendía los conceptos estéticos de transformar su entorno como ha sido todo este cambio eh de ver más que un antecesor a un paralelo nuestro en el hombre de Neandertal si hoy día ha ido cambiando la la apreciación de Neandertal de debido a los avances un poco sobre todo del Instituto del Hombre de Leipzig la Universidad de Leipzig ha hecho un descubrimiento notable en muchas direcciones y muy amplia que que importante verle y recomiendo un documental de Deutsche Welle sobre eso eh pero voy a contar varias cosas que son importantes de Neandertal primero el hombre de Neandertal es una de las especies más exitosas ¿no es cierto? que ha habido eh su transcurrir por 150.000 años esto ya nos habla un poco de 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 ese éxito nuestra especie alcanza los 100.000 años cromañón entonces todavía no llegamos a la cota de ello eh y no vamos a llegar probablemente no pero dije 200 200 230.000 años o son del 350.000 aproximadamente lo que se podría llamar como los primeros especímenes de Neandertal hasta ya se calcula que los últimos son desde el entre el 50 y el 40.000 eso es lo que se dice pero hay una excepción que se descubrió en las cuevas de Góram en Gibraltar porque habitualmente como en la última fecha registrada es como el 42.000 antes de Cristo o el 40.000 antes de Cristo 42.000 a la fecha de hoy pero se descubrió que en la cueva de Góram en Gibraltar hay vestigios de Neandertal hasta el año 28.000 lo cual es fantástico o sea nos dijo que la especie le ha ido muy bien digamos como te decía cerca de 250.000 años o un poco más quizás ¿no es cierto? de permanencia pero quizás el problema más grande que se había enfrentado fue cuando llegaron los cromañones Neandertal tenía para pensar 1500 centímetros cúbicos de cerebro segundo tenía era el hombre más fuerte que ha habido en la prehistoria mucho más fuerte que cromañón ¿no es cierto? y segundo se logró adaptar muy bien en las condiciones ¿no es cierto? que había de glaciación que había en Europa en ese momento y se hizo un especialista en casa fíjense que los Neandertal se ha descubierto hoy día por los vestigios arqueológicos de los yacimientos que se juntaban si bien andaban en grupos de unos 40 personas más o menos por grupo se juntaban una o dos veces al año con otras comunidades había como una gran reunión de tribus de clanes de hordas para el año nuevo claro para el año nuevo ¿no es cierto? iba para la para la para la navidad digamos claro se juntaban uno tenía que ver ¿no es cierto? con cuando llegaban las grandes manadas que venían ¿no es cierto? que estaban haciendo siempre sus sus rutinas de migraciones ¿no es cierto? que no es que deambulan sino que son rutinas cíclicas ¿no es cierto? entonces cuando llegaban los animales los grandes ungulados digamos o herbívoros se juntaban estas tribus para cazar colectivamente y y también otro momento que era para intercambiar miembros miembros básicamente mujeres ¿no es cierto? que una mujer ¿no es cierto? yo te paso a mi hermana y tú me pasas a tu hermana digamos porque ellos se dieron cuenta porque el nombre de tal tiene cuatro características más o menos que uno podría decir que ya es hombre totalmente y no es que ser como Sasquatch como decías tú ¿no es cierto? sino que un ser absolutamente ¿no es cierto? un hombre con todas las condiciones humanas que lo hacen previamente hombre como por ejemplo primero que ocultan sus órganos sexuales a la vista de la comunidad ¿no es cierto? hay un sentido del pudor también de la protección de zonas más sensibles segundo que hay una prohibición del incesto o sea el hecho de meterse con familiares ellos veían que producía un problema genético razón por la cual hoy día las leyes nos dicen que no vamos a casarnos con hermanos o con primos hermanos ¿no es cierto? tercero antes de ir al tercer punto vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con este interesante desarrollo de lo que es el hombre de Neanderthal ¿qué tal? ya estamos de vuelta aquí nuevamente junto a Cristian León hablando sobre este interesantísimo tema que es el hombre prehistórico la humanidad la prehistoria y estamos específicamente hablando de ciertas características que de alguna u otra forma definían al hombre de Neanderthal como un ser humano hecho y derecho claro habíamos dicho ¿no es cierto? que ocultar los órganos sexuales a la vista de la comunidad la prohibición del incesto y hay un momento en que también es muy característico de nuestras costumbres sociales que tiene que ver con que en cierto minuto cuando los jóvenes pasan de ser niños a ser puberes o sea con la pubertad a ser adolescente o ser adultos hay ritos de iniciación asociados donde se les enseña los secretos de la tribu cuarto es el tema de pensamiento abstracto que es muy importante porque en general uno siempre tiene un pensamiento práctico en la vida ¿no es cierto? yo hacer esto para que se yo cazar esto para ganar plata o sea la capacidad de alguna u otra forma uno extrapolar y dos también pensar a largo plazo claro y pensar por ejemplo ¿qué es la muerte? ¿por qué la vida? la pregunta del sentido esas cuestiones ya las tiene Neanderthal ¿y cómo se prueba? porque uno puede decir ¿pero cómo sabía eso? bueno básicamente porque esta cosa que tenga la creencia post-mortem y la capacidad de simbolizar es propio ¿no es cierto? de Neanderthal en adelante ¿ya? esta capacidad de simbolizar o sea de que un elemento material te lleve una idea de orden espiritual y eso es súper interesante en el proceso claro y hay otras características que siempre me han llamado la atención que es por ejemplo la capacidad de enseñar y no solamente de un individuo de imitar a otro o sea tiene que haber un lenguaje y una comunicación y no solamente eso sino que la disposición de lo otro a enseñar ¿cierto? empieza a aparecer este sentido de comunidad más allá de la supervivencia que es mantengámonos unidos como un cardumen de pescados ¿te fijas? y lo otro que te quería preguntar es un poco como la figura paterna porque eso es algo que no se ve mucho en el mundo animal y menos en el mundo mamífero ¿cierto? por lo general es la madre la que juega un rol de familia el macho tiene un papel de guardián del clan pero el ser humano empieza a aparecer un concepto que no se ve mucho en los mamíferos que es el padre que empieza a cumplir de alguna u otra forma un rol maternal y valga la pregunta sea paternal acá entonces ¿cuándo crees tú que también nace el concepto de entender cuando una especie es hija de uno? ¿cierto? porque hay muchos animales que no tienen esa capacidad de decir este es mi hijo la madre lo entiende pero el padre no ¿tú crees que eso es más bien digamos una construcción social? porque evidentemente no es que se den cuenta genéticamente que es su hijo o no claro el desarrollo también del cerebro habla mucho de eso ¿no es cierto? desde el sistema límbico ¿no es cierto? hasta la corteza frontal que digamos hay un desarrollo ¿no es cierto? en esa capacidad de nuestro cerebro en el cual ¿no es cierto? el rol en este caso del padre va a ser un rol fundamental primero hay que entender un poco que la mujer en la época prehistórica es el centro de toda la actividad de este mundo por lo tanto se puede afirmar con bastante certeza y esto con la experiencia de la investigación que ha hecho María Haguimbuta sobre todo o Riane Eisler que se yo de que la mujer es el más importante elemento de una comunidad porque no hay una asociación directa en este momento entre el coito y la fecundidad es decir no por tener un hijo o sea no porque un hombre se meta con una mujer digamos tenga una relación sexual nueve meses después salga un hijo de eso sino que se cree que hay una cosa más bien una creencia que se llama partogenesis ¿ya? o partogenesis perdón partenogenesis que básicamente significa que es una causa de la mujer porque es una obra y gracias a la mujer que puedan tener y entonces o sea va a ser ella el recipiente que va a contener a esta nueva generación que va a perdurar este clan y que va a perpetuar el canto de la tribu si eso es lo importante o sea ellos sobreviven gracias a este poder de la mujer por lo tanto todo está organizado en una horda en torno a permitir que la mujer ¿no es cierto? pueda criar eso esa criatura que nace de ella ¿no es cierto? dentro de ella y que va a permitir que ella la amamante y la amamantación ¿no es cierto? en esta época según los estudios que se hacen dura hasta los cuatro años claro entonces por lo tanto una permanencia de la mujer con la cría ¿no es cierto? y el hombre tiene una función ¿no es cierto? que va a ser proveer ¿no es cierto? a esas mujeres para el alimento y la protección necesaria para que la vida de su curso y se pueda se pueda perpetuar el canto de la tribu dicho eso fíjense que en algún minuto de la y más o menos a la edad de ocho años que sería equivalente a unos doce años de un hombre cromañón a la edad de ocho años el padre asumía la crianza del hijo porque lo llevaba a cazar y le empezaba a mostrar los rudimentos de la casa y a tratar de transferir ¿no es cierto? los conocimientos que se necesitaban para la sobrevivencia en ese sentido esto generó un complejo de la formación de institución que es más antigua que cuando la iglesia católica instituyó el matrimonio sino que en esa época ya el hombre de Neander tal fíjate que el hecho de que la cría necesitase muchos años estoy poniendo 8 o 12 años de vida en compañía de sus padres hasta ser autónomo implicaba ¿no es cierto? que la acción colaborativa del padre y la madre ¿no es cierto? permitiesen a su vez ¿no es cierto? que dan las condiciones de seguridad que necesita este hijo pensemos en el caso de los mamíferos una gacela de Grant o de Thompson a la a la ya puede correr o caminar cuando nace a las 4 horas que nace a las 4 horas ya puede correr a 60 kilómetros por hora o sea ya una con 4 horas de vida una gacela podría eventualmente escapar de un león ¿no es cierto? o sea 4 horas el ser humano con 15 años nadie escapa de un león además pero podemos decir que las condiciones por lo tanto necesitaba la crianza de padre y madre en forma permanente ahora uno parece pero lo creaba el clan el matrimonio o el clan el grupo entero bueno hay una mixtura aquí porque primero claro eso te iba a decir nosotros es un modelo que va evolucionando y cambiando claro en un principio el modelo era que básicamente el macho alfa tendía a pararse a parearse con todas las hembras independiente que cada cada macho podía aparecer con una hembra en un momento descuido pero en general una casa grupal pero en cierto minuto cuando nosotros empezamos a usar herramientas potencialmente mortales como una piedra o una lanza yo ya no podía disponer no porque era el hombre más fuerte del clan me iba a imponer al resto de los machos porque otro macho a distancia me podría tirar un piedrazo o una lanza y eliminarme por lo tanto eso repercutía en la incapacidad o menor capacidad de defensa y capacidad de caza del grupo por lo tanto se tendió espontáneamente a que cada pareja estuviese cada oveja con su pareja como se hizo cada hombre entonces se creó un poco la familia parental en el cual padre y madre tenían a sus hijos que se yo y no se disputaban las hembras se tendió a la monogamia y esa monogamia a su vez como te decía yo con estas reuniones anuales se intercambiaban por lo tanto había intercambio genético dentro de los grupos por lo tanto esto se podría estabilizar en el tiempo que se yo también hay otra dimensión que es la dimensión social no sé si les ha pasado que cuando las mujeres están por ejemplo veraneando juntas o viven juntas en largo periodo los ciclos menstruales de las mujeres comienzan a homogeneizarse o sea todas se enferman al mismo tiempo todas están fértiles al mismo tiempo pensemos que las hordas de caza estos hombres iban el grupo la horda iba a cazar focalizado en descubrir los caballos los mamuts lo que sea y cazaban si eran un tiempo ellos podían cazar regularmente les iba mejor de caza de noche pero en la noche de luna llena porque podían ver cuando hay luna llena se ve menos no se ve nada y volvían en el cuarto creciente cuarto menguante perdón a la tribu y cuando volvían a la caverna las mujeres estaban todas fértiles listas y ganosas para esperar a los hombres que llegaban y bueno cada uno con su pareja y se fecundaban y por lo tanto todos tenían hijos al mismo tiempo las mujeres por lo tanto esta era clave para supervivencia porque tener hijos al mismo tiempo así que el clan todo en el mismo proceso de crianza de amamantamiento si una mujer no tenía leche una nodriza o una compañera podía ayudar a alimentar a la cría y así básicamente era un esfuerzo colaborativo entonces la colaboración se convirtió y no en la competencia se convirtió en el medio fundamental era mucho más eficiente que un grupo cazar un mamut que cada uno cazar un conejo y una perdí un conejo en la mañana y una perdí en la tarde por eficiencia energética podríamos decir la colaboración fue el principio de esta economía que era una economía parasitaria en el sentido que ellos van y sacan productos de la tierra naturaleza pero no la modifican oye y tú hablaste un poco ahí como de los diferentes se podría llamar roles de género ¿cierto? porque esa es otra cosa que ha ido cambiando un poco la perspectiva con el tiempo o sea se ha descubierto por restos digamos ocios de mujeres ¿cierto? prehistóricas que tienen ciertos rasgos por ejemplo como ciertas fisuras en los dientes que son propios de trabajos con herramientas o sea aquí claramente estamos en una sociedad donde por supuesto que pueden haber habido roles y jerarquías tanto de géneros como sociales pero que al final el modo de vida lo va dictando un poco la necesidad también claro el tema de los dientes que dice esto es bien interesante porque lo que se supone es que utilizaban los dientes como de tercera mano claro para como se desplazaban llevaban cosas no se agarraban con los dientes que eso les produce un desgaste sobre todo los incisivos ¿no es cierto? y los colmillos inferiores que es lo más común pero claro en general si bien se cree que la mujer neandertal en periodos de no crianza antes o después podía colaborar en la casa ¿no es cierto? por lo menos ayudar ¿no es cierto? a aumentar ahora pensamos que una mujer de neandertal fácil le gana un gallito a Arnold Schwarzenegger digamos hay que entender un poco esa dimensión pero con el tiempo después del cromañón hubo una diferenciación donde los hombres y mujeres participaban de la vida económica eran agentes económicos importantes el hombre tendió más a la casa y la mujer más a la recolección la mujer con los niños recolección significa mirar todo lo que hay posible que sirva de alimento ¿no es cierto? voy mirando los árboles voy mirando la hierba si camino por la costa voy mirando los mariscos que pueden estar los huevos las hierbas las larvas todo lo que sea y ya iban recolectando se dice y yo lo encuentro bien interesante en esta asignación de roles que es por eso que naturalmente la mujer espontáneamente le gusta ir a vitrinear como se hizo ir a molear ¿no es cierto? ir al mol al entrar al mol y pasarse de una tienda a otra viendo lo que hay en las vitrinas ir a probarse vestidos cuestiones ¿no es cierto? y a lo mejor no se llevan nada pero hacen un recorrido bastante contundente un poco del mall en cambio que el hombre va enfocado quiere sus zapatillas Nike por decir algo y dice ¿dónde está la tienda de zapatillas? allá y va a comprar y sale como que hay una cosa mucho más que probablemente tiene que ver con la focalización de la caza si el hombre iba a cazar mamut que apareciera un conejo entre medio no le da lo mismo ellos seguían y iban a cazar un cierto mamut y orientados a eso a la tarea nosotros por lo tanto tenían su mente orientada hacia una en cambio que la mujer tenía que hacer muchas más cosas porque la mujer tenía aprendió a distinguir muchos más colores nosotros vemos el verde el amarillo vemos 12 colores las mujeres ven 288 colores ¿cierto? básicamente porque ellos distinguen un montón de gamas de verde porque esto era importante la recolección era muy relevante y así básicamente ellas podían hacer más tareas porque estaban con la crianza cuando el hombre estaba de casa tenían que salir a recolectar o sea hacer muchas cosas a la vez en cambio que el hombre era como monofocal ahora le propongo lo siguiente porque tenemos que ir cerrando lamentablemente en pos del tiempo pero nos quedaron en el tintero por lo menos dos tercios de los temas que queremos conversar así que ¿te parece si el otro sábado o el subsiguiente nos volvemos a reunir aquí a la misma hora y seguimos profundizando en estos temas hasta llegar al ser humano más moderno? exactamente porque este tema es fascinante así que qué bueno ojalá que sí de todas maneras porque está muy bueno feliz me matriculo oye así que te agradezco muchísimo tu disponibilidad ¿cierto? tu sabiduría tu conocimiento como siempre es un placer poder compartir contigo y llevarle esto a la gente ¿cierto? a sus casas así que nos vamos despidiendo y nos veremos el próximo sábado entonces a las 2 de la tarde nuevamente ya sea con Cristian o con otro invitado pero de todas maneras vamos a retomar este tema entonces así que muchas gracias y nos vemos pronto a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde